Cada uno es dueño de su destino y yo ahora me comprometo, reitero mi compromiso como hace tres años que estuve por pausa recorriendo la zona de Pauca del Sarasara de venir acá nuevamente y preocuparme por esos problemas que su presidente regional está mencionando los problemas de conectividad, las famosas carreteras que no se hacen pues tenemos que ver cómo hacemos para conectar Ayacucho para que Ayacucho también sea un circuito económico que se conecte y se integre junto con Ica, con Arequipa, junto con otros pueblos y esas carreteras necesitamos educación, la educación es fundamental y si el presidente regional me está señalando que es una preocupación que le va a poner punche pues entonces estoy tranquilo porque lo que definen las cosas es la educación si no hay educación la plata se pierde educación y valores es lo que tenemos que inculcar nosotros para que nuestros hijos sean mejores que nosotros para que nuestros hijos puedan defender lo poco o mucho que hemos ganado por eso yo me comprometo con el desarrollo de Ayacucho la conectividad, la salud, la educación necesitamos darle oportunidades a través de becas para que los mejores estudiantes de los colegios que salen a la universidad tengan una oportunidad de hacer su carrera si no tengan plata o que puedan salir al extranjero a educarse eso es lo que tenemos que hacer, apostar por la educación y yo voy a apostar por la educación